Hola mis queridas arañitas, les tengo esta maravillosa sorpresa de una pulsera de nudo entorchado. Así que espero que se queden hasta el final del video y no olviden suscribirse para no perderse ninguna de las clases. Este tipo de pulsera es súper fácil, así que presten mucha atención. Tenemos un hilo de 1 metro y un hilo de 70 centímetros. Recuerden que es para una muñeca pequeña. Si quieren una pulsera para una muñeca grande, aumenten las medidas. Acá tenemos el hilo de 70 centímetros y buscaremos la mitad. Acá unimos las puntas y de esta forma encontramos la mitad de nuestra pulsera. Pero acá en las puntas debemos realizar el procedimiento que muchas de mis queridas arañitas ya conocen. El nudo simple que llevaremos hacia la punta y el resto del hilo debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Así. Muy bien, sellamos para que no se nos vaya a desarmar este nudo. Listo, ahora hacemos un segundo nudo simple, dejando una separación de 6 centímetros. Por aquí está bien, apretamos y recuerden de nudo a nudo 6 centímetros de espacio. Vamos a colocar bien tenso este hilo aquí en nuestra carpeta de gancho para empezar a trabajar nuestro tejido. Así que con el gancho de nuestra carpeta colocamos aquí arriba y en la parte de abajo utilizaremos un ganchito para tensar muy bien este hilo central y poder trabajar con comodidad. Ahora, acá tenemos los hilos que debemos utilizar para nuestro nudo entorchado, el hilo de un metro. Si van a utilizar una pulsera de medida estándar pueden utilizar un metro y medio o un metro cincuenta. Ahora, listo, ahora voy a quemar un poco las puntas de este hilo. Sin embargo, me encantaría encontrar la mitad exacta. Del lado a lado nos queda del mismo largo. Listo, ahora vamos a hacer el nudo entorchado que es muy parecido al nudo plano pero siempre debemos comenzar del mismo lado. Aquí he comenzado con la derecha y así lo vamos a hacer a lo largo del tejido. Comienzo con la derecha por encima del hilo central, el de la izquierda por debajo del hilo central y sale por este agujerito. ¿Ves? Es muy fácil y es de forma repetida. Debes repetir los pasos varias veces. Siempre comenzando con la derecha por encima del hilo central, el de la izquierda por debajo y saldrá por el agujerito de acá de la derecha. Apretamos y nosotros observamos como va entorchando nuestro tejido. Por debajo el de la izquierda y sale por este agujerito. Para nuestro nudo entorchado me encantaría colocarle detalles. Por ejemplo, voy a colocarle mostacillas. Así que miren como va entorchando hermoso. Se ve fantástico. Ahora, acá en las puntas, debo colocar algunas mostacillas de forma decorativa. Y para que se vean hermosos, debo quemar las puntas de estos hilos para que nos queden así, en forma de aguja. Para que puedan entrar las mostacillas con facilidad. ¿Listo? Vamos a quemarlo un poco más. Muy bien. Perfecto. Ahora comenzaremos a colocar las mostacillas. Yo voy a colocar esta de gris oscuro. Sin embargo, ustedes pueden colocar doradas, rosadas, un color que combine con su hilo y así llamará mucho más la atención. En esta ocasión lo coloqué en el lado derecho. Ahora voy a hacer dos nudos y luego colocaré una mostacilla en el lado izquierdo. Este es el primer nudo. Apretamos bien. Nuevamente comenzamos con la derecha, el de la izquierda por debajo. Sacamos por este agujerito y apretamos. Listo. Ya tenemos los dos nudos. Ahora vamos a colocar una mostacilla, pero en esta ocasión en el hilo de la izquierda. La llevamos hacia arriba y listo. Ahora hacemos dos nudos nuevamente. Siempre, siempre comenzando con la derecha y el de la izquierda por debajo. Sale por este agujerito y apretamos. Este es el primero. Nuevamente hacemos el segundo. Apretamos fuerte. Listo. Y ahora colocamos una mostacilla, pero en esta ocasión en el lado derecho. Acá. Lo llevamos hacia arriba. Y hacemos dos nudos entorchados nuevamente. Recuerden. Una mostacilla, dos nudos entorchados. Otra mostacilla en el lado contrario, dos nudos entorchados. Así lo vamos a hacer hasta tener el largo que estamos buscando. Y ahora colocamos una mostacilla en esta ocasión en el lado izquierdo. Así. Es muy fácil, ¿cierto? Además, puedes hacer la combinación que más te guste y verás cómo queda simétrico. Todas estas mostacillas quedan perfectas. Como puedes ver, siempre comienzo con el hilo derecho por encima del hilo central. Y el de la izquierda por debajo del hilo central. Así. Y el de la izquierda por debajo del hilo central. Y el de la izquierda por debajo del hilo central. Y el de la izquierda por debajo del hilo central. Y el de la izquierda por debajo del hilo central. Vamos a repetir los pasos varias veces y ustedes van a observar que el nudo entorchado cada vez es más difícil hacer el nudo. Así que vamos a dar vuelta los hilos. Este hilo de la derecha debe quedar en la derecha. Así que vamos a dar vuelta y debemos dar vuelta nuevamente para que este hilo quede en su lugar. De esta forma acomodaremos el tejido y podemos hacer los nudos con mucha más comodidad. Ya tenemos dos nudos entorchados y ahora toca colocar la mostacilla. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, como ves hemos repetido varias veces los pasos para que puedas observar cómo debes hacerlo y así tenemos el resultado final, espectacular. Ahora estos hilos que nos sobran debemos cortarlo bien al ras y sellarlo muy bien con la ayuda de nuestro encendedor porque no queremos que en el futuro se nos desarme. Así que sellamos muy muy bien. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de gancho y observen cómo ha quedado nuestro hermoso tejido. Vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos al principio, un nudo simple pegadito al tejido por acá y el segundo nudo simple que realizaremos es dejando un espacio de 6 centímetros que será para el cierre de nuestra pulsera. Muy bien, muy bien. Cruzamos estas hebras de 6 centímetros de espacio y con una hebra independiente doblamos la punta así y nos quedará un bucle. Este bucle que nos queda debemos colocarlo encima de los hilos de mi pulsera. Así. Luego el hilo más largo que sería este, vamos a ver, vamos a acomodarlo. Este hilo más largo va a empezar a dar varias vueltas alrededor de todos los hilos de la pulsera. Cada una de las vueltas debemos apretar muy bien cada vuelta. Debemos colocar cada una de las vueltas una al lado de la otra para que nos quede de esta forma y se pueda crear una especie de cilindro. Daremos varias vueltas para que el cilindro sea un poco largo y quede muy muy firme. Ahora este hilo que está dando vuelta entrará por el bucle que hemos dejado en la parte de arriba. Vamos a colocar este hilo de abajo hacia arriba. Así. Observe muy bien. Levantamos el bucle, colocamos el hilo de abajo hacia arriba por este bucle y lo acomodamos a un lado. Para sellar debemos cerrar el bucle. Por eso vamos a alar el otro extremo del hilo. Vamos a intentar introducir. Listo. Alamos el otro extremo de este hilo. Aquí. Y listo. Ya sellamos el bucle. Muy bien. Quedó perfecto. Ahora vamos a cortar y sellar estos dos hilos que nos han sobrado. ¡Gracias! 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 ¿Lo pondrías en práctica? Me encantaría saber qué combinaciones utilizarías. Así que no olvides dejar en la parte de los comentarios tu opinión. También suscríbete. Aprovecha para que no te pierdas ninguna de las clases. Nos vemos en un próximo video.